Elrojinegro.com Comparte tu pasión Hola, hola Bueno, segunda nota en el torneo Hoy quizás querían alcanzar sobre cada luz Justamente con el que habías perdido aquella vez La segunda fecha Después de ser victorias por segundo día Sí, pero no hicimos un buen partido Así que Termina siendo Mientras íbamos 0 a 0 No, era 0 a 0 Después que Que nos hicieron el primer gol Ahí corrió un poco más de profundidad Pero nosotros Nos jugábamos bien Y prácticamente No creamos situaciones de gol Entonces es muy difícil Poder ganar el partido ¿No? Pareció que nos faltó Mucha más movilidad No me pareció que era sido un partido Que nosotros lo atramos Aún después del descuento 2 a 1 Que lo atramos Metido dentro de un arco de gramos Como para Justificar el empate Si bien en el segundo tiempo Tuvimos Mucha mejor circulación Mucha más rapidez A la hora de hacer la circulación Lo atramos mucho más dinámico No tan leto Fue el primer tiempo No, no No tuvimos casi Situación de gols De igual forma Quizás la victoria de Colón Se ajusta Porque acertó Todo de las 3 o 4 Lo atrero Pero crees que no Fue muy superior a Newberts Y que fue un partido de errores Donde ellos Quizás lo capitalizaron Un subiótico Si, creo que O sea Lo terminé justificando Colón Después del 1 a 0 Hasta ahí no había hecho Méditos Ni Colón Ni Newberts Para ser un juego Lo que teníamos Eran diferentes posturas Dentro de la cancha Pero Se sentía mucho más cómodo Con la forma elegida Que Nosotros con la meta ¿Tanto así Con el ingreso De Nacio Complicó un poquito más? Y En general Este Entramos Muy participativos Los 3 Y La realidad Es que Encontramos El El 2 a 1 Y entonces Ahí nos dio un poquito Más de ímpetu Pero Después Nos fuimos Nos fuimos apagando En general En realidad Lo que del segundo tiempo Más que apagaron Nos quedamos sin ideas Es decir La pelota Así durábamos bien De un contado a otro Pero No teníamos profundidad No desbordábamos Y las veces que podíamos desbordar Nos faltó Mucha más gente Dentro del área Cuando no tenía mucha gente En posición defensiva Nosotros deberíamos Haber atacado En la misma proporción Porque si nosotros Defendíamos mucho Significaba que Atacábamos poco Así que no se justificaba Que nosotros No llenábamos más el área En un par de pelotas En un par de pelotas cruzadas De ganas De un lado De veloso Del otro Parece que tuvimos De haber tenido Más gente en el área A lo mejor Podíamos haberla En un par de pelotas cruzadas En cuanto a los que están Lesionados No creo ni que marco Ni que marco Si le mentiré Veremos cómo sigue Lesionando a Ronaldo Porque él Estaba un poco más Adelantado de su grupo Que hace Tata hoy No se debe Quizás Siguiendo Nunca que le esperan Tan fatigoso Tan molesto Tan inconforme Tiene que ver Como quizás Estos 11 Que iniciaron hoy Apenas tenían Algunos minutos De estallo De la semana Y difícilmente Pueden entregar A todos los partidos La incorporación O sea El resultado No En realidad Tiene que ver Con que Yo creo que Lo intentamos Y no pudimos O sea No Es más resignación Porque no vi De qué manera Podíamos haber Ganado rápido Obviamente Que el deseo nuestro Era Poder acceder A la punta Al campeonato Pero Siento que Bueno No nos dio Nunca posibilidad Siento que Nosotros No tuvimos Una buena Versión Ni colectiva Ni individual Y entonces Creo que En realidad Estoy entregado Al resultado Que se dio Porque No dislumbre Que en ningún Momento Con el 2 a 1 Pudiésemos Haber Accedido A otro resultado Está tan Es que quizás El planteo No fue Contento O que nunca Pudieron ejecutar Lo que había Proyectado Para este Para este Y bueno Siempre hay Cuando uno piensa En las cosas Que pudieron Que se le lo fueron Nosotros Sabíamos que Colón Se va a Comportarse De esta Manera La única duda Que teníamos Era si Bacuar Con una Media punta Y un punta Como que Terminó Jugando En el segundo Tiempo Cuando entró Y va Cuando quitó A Coruche De la cancha Empezó Con un 4-4-2 Yo la verdad Que al primer Tiempo Salvo una Pelota Que Que le quita A A Lucas No sentía Que defensivamente Teníamos Problemas Lo que sentía Es que No teníamos Profundidad Decisión Para Para Debordar Para ir Por los costados Por adentro No teníamos Espacio Pero había Muchos más Por los costados Así que No sé Si es Que Ejecutamos Mal Si hay Una mala Devaluación Mía Respecto A la forma De poder El partido De todas Manera Nosotros No Víamos Mucho De la forma De que Los partidos Más allá De la De la disposición De los privados Y en consecuencia Ahora Al no haber Tenido Encontrado Que Algún requisito Por donde Pensar Que podíamos Poder Ganar El partido A lo mejor Te muestra La presentación Porque Terminamos Subiendo Que El partido Lo que No No Hice Bueno Fueron Pensando En el tema De la Copa Después Del resultado De un año De la semana Lo que pasó Entre Olimpia Y Chile Está muy Encapinado De la forma De la Identificación Yo te consulto Por qué motivo De teniste hoy Cuidar Algunas piezas Alcernar Teniendo en cuenta Que Se fue por la Estancia Se fue por la cuestión Por donde Pasó La decisión Básicamente Primero Porque Porque Pasa Porque yo entiendo Que son Las once Que iniciaron Hoy Los que tenían Que iniciar El partido Segundo Porque Hay una situación En la Coba Hay pecadores Como vos decís Encaminada Pero no concluida Y no hay Margen de error No hay Margen de error Es decir No es que O a vos Que quedan Dos partidos Y de los dos Con un empate Te alcanza Hasta tener Un partido Donde Hay dos resultados Que te favorecen Y hay uno Que no te beneficia Y en realidad Lo que nosotros Buscamos Es asegurar Una clasificación Entonces Había en cuenta Que el domingo Volvemos a jugar Contratible Nosotros Empezamos A tener problemas Con algunos Adicionales Lo que Hasta la semana Pasada Parecía que Venían Un instantos Se nos empezaron A juntar Y entonces No me parecía Lógico Seguir Calgando De minutos Aquellos Que más minutos Tenían Entonces Por eso Lo intentamos Con Con esta formación Que en definitiva A ver Este es el tema Un poco De las preguntas Estas que vienen Depende del resultado ¿No? En definitiva De la misma manera Que fuimos A ganar La plata Y ganamos Entonces Como siempre digo Nosotros Nosotros Contratamos Para tomar Decisiones Cuanto más Y las decisiones Generalmente Se valen Por el resultado Nunca hay evaluación De las decisiones Antes Yo Casi nunca Escucho decir No debería haber hecho esto Independientemente De que pueda Ganar el partido Como Ronda lo escucho Entonces Lo que tengo que aceptar Es que hay un análisis Del resultado Y en función De ese resultado Después se desarrolla Si el entrenador Se actuó Se equivocó Pero nosotros No lo podemos hacer Después Lo tenemos que hacer antes ¿Están sintiendo En este momento En la reunión De los partidos Con el tema De la elección No No Bueno Podría decir eso Porque en realidad Que Repitieron Solamente dos jugadores Que fueron Lichu y Martín Y Son dos De los que Menos minutos Tienen jugados Y Los dos jugadores Que se nos Seleccionaron También Son jugadores Que tienen Pocos minutos Así que Bien Pudo haber sido Una Coincidencia Nunca Por el tercer partido Tata Bueno Seguramente En jueves No van a buscar El debate Y la inversión De la clasificación Manucar la victoria Y ganar el grupo ¿Entendés que hay mucha diferencia Entre terminar Primero río de la dignidad O la segunda colocación Del grupo 7? Yo ya lo dije La vez pasada A nosotros Lo único que nos interesa Es pacificar Eso es lo que Estamos tratando de hacer Desde que comenzó La copa de los jugadores Y Después Obviamente Veremos Contra quién Nos toca jugar Y de qué manera Primero acá Segundo afuera O viceversa Pero no Clasificar Es lo más importante Vos fijate Yo esta mañana Esta mañana Esta semana Escuchaba que Decían La importancia Que tiene Clasificar primero Porque te cruzás Con el más débil De De los segundos ¿No? Y pensaba Que Atlético Mineiro Que está siendo Una Libertadores Impecable Podría Tratar Cruzarse Con San Pablo O con Arsenal Obviamente Atlético Mineiro Tiene una buena 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 Antecedente Contra Arsenal Pero no creo Que a nadie Le encante En octavo de final Cruzarse con Arsenal Y mucho menos Que el toque Contra San Pablo Porque A pesar de no tener Un buen Atal En los Los Libertadores Nadie puede Desconocer Lo que representa San Pablo Así que Imaginate Si se puede Andar Especulando O viendo Primero Segundo Tercero Cuando estamos Hablando Que A lo mejor Se da un cruce Atlético Mineiro O él Contra San Pablo Por ejemplo Entonces Me parece Que lo que hay que hacer Es dejar que Concluya La Copa de Libertadores O la primer fase Y después Mucho más fácil Armar los cruces Y ver Contra el equipo A la carrera Por lo que decía Hasta hace Segundo Nada más Maxi Rodríguez Marcos Cáceres Y el peruano Gabriela Cruzado Casi viado Y los dos Primero Casi veía Que es difícil O sea Bastante difícil Primero Pero él Tiene algún tipo De chance Vamos viviendo Entre mañana Y el pasado Muy bien André Chau 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 Gracias por ver el video.